1, 2, 3, 4 Y a mí me gustan como tú Rebriéndose a usted la voz Dice que no existía un día de besos bien Mi historia haces como un mar Me gusta el tiempo de tu fin Me gusta como bailar El becán que está sensual, vampira natural Te vuelves una por la noche No lo amaste mi corazón Siempre estás en la razón Vuelves en Magic Music Boys Me haces frontal y rodar Y a mí me gustan como tú La linda se hace atrás El señal de un celestial De lunes y los pies Mis te alzas como un mar El sonido de tu voz La luz de tu mirada El becán que está sensual Va a mirar a él Te vuelves una por la noche No lo amaste mi corazón Siempre estás en la razón En ese Magic Music Boys Me haces rodar y rodar Y a mí me gustan como un mar 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 ¡Gracias!